Él se acerca a la presa, dije, silijosamente, va, con cautela. Él no tiene prisa, él dice, yo te voy a hacer caer. Las personas cuando caemos, no caemos de la noche a la mañana en pecado. Va con tiempo, va con tiempo. Algunos dicen, yo voy a, no, yo voy al night club, pero yo no voy a bailar. No, yo no voy a bailar, yo solo voy a estar sentadito ahí. ¿Creen ustedes que eso es posible? Que Satanás no va a dejar tranquilo, te fuiste al night club y está el merengue, la salsa, lo que sea que están tocando ahí, el reggaetón. Y que tus piernas no se van a querer, los pies no van a comenzar a moverse. Y que la presión de los otros y un traguito o esto. Como decía mi papá en su época cuando él no estaba en la iglesia, él decía que él se emborrachaba puro tomate. Tomate este, tomate este otro, tomate este otro. No, yo apuro tomate. Y yo me la creía cuando estaba chiquito y pensaba que era que jugo de tomate. Pero eran los tomates de los amigos. Tomate este otro, tomate este otro, no sos hombre, tomate. Él sabe cómo acercarse. Él sabe cómo separar a sus presas de la manada. Él sabe cómo separarnos. Cuando me dicen, oh, si tú te puedes quedar en tu casa, es lo mismo. Adorar a Dios, tú te puedes quedar en tu casa adorando que viniera a la iglesia. ¿Han escuchado ustedes eso? Oh, o ahora, hoy, oh no, he encontrado, ahora sí encontré un grupo que esos sí son santos. Dios, porque estos que están ahí en la East Brainer, ellos no lo son. Amar, por favor, esta es la iglesia de Dios. Somos los hijos del Señor. Esta iglesia y la de Coles del y todas las iglesias del mundo, donde quiera, se pronuncia su nombre, son los hijos de Dios. ¿Que no somos perfectos? No, no somos perfectos. Y si tú me dices a mí que somos pecadores, mira, yo no te voy a decir que has hecho un gran descubrimiento. ¿Qué has descubierto? Eso ya está escrito en la Biblia, que todos somos pecadores. ¿Qué descubriste de nuevo en eso? Nada. Dime que somos salvos a través de Cristo Jesús. Y eso sí te lo voy a aceptar, eso con alegría te lo voy a aceptar. Que yo quiero saber quién puede curar mis heridas. Quiero saber quién puede sanarme. Porque yo no quiero que cuando ese león venga y finalmente decida atacarme, me agarre. No quiero que me agarre. Y para eso debo estar en las manos del Señor. Debemos de prevenir de ser casados y devorados. ¿Cómo? Estando atentos a la voz de Dios. Dios nos habla. Dios te dice cosas a ti, a mí. Tal vez no vas a escuchar las palabras directamente en tus oídos, pero Él te lo hace ver de ciertas maneras. Que tú como Hijo de Dios, cuando estás en contacto a través del estudio, a través de la oración, vas a entender lo que te está diciendo. No entreteniéndonos con las cosas del mundo, aquellas que nos pueden hacer nuestra mente variarlas, desviarlas para otras cosas. Y no separarnos de la iglesia, no pensando que, ok, vine aquí y me voy a buscar esta iglesia y voy a buscar la otra. Y voy a andar de aquí para allá y por aquí y por allá. No, hermano. Tú que estás aquí en la iglesia esta mañana y yo que estoy aquí, los que estamos aquí, ya no tenemos que ir a otro lugar. Ya lo encontramos. Aquí está Cristo Jesús. Aquí está el Espíritu de Dios. Ya lo encontramos. No tenemos que ir a otro lugar. No tienes que estar, a menos que te tengas que mover, ir a vivir a otro lugar. Él es un poder rugir. Y cuando Él ruge, lo hace para asustar. Lo hace para decirnos que Él es el dueño, que Él es el fuerte, que Él me va a devorar. Pero, ¿saben? Cuando Dios está a mi lado, los dientes se le caen. Amén. Y ahora se convirtió en que es un león sin dientes. ¿Y qué puede ser un león sin dientes? Nada. Ese león que quiere devorarme, que quiere devorarte, vamos con la ayuda de Dios a hacer lo que sea un león sin dientes. Amén. Que no te puede tocar ni me puede tocar. Vamos a terminar leyendo aquí en el Salmo 91, en el Antiguo Testamento. Salmo 91. Salmo 91, versículo 11 al 14, nos dice, Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hoyarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. El nombre de Dios sea alabado siempre. Amén. Y recordemos que no importa cuánto león quiera hacernos, con la ayuda de Dios, nada podrá hacernos. Será un león sin dientes. Que el Señor los bendiga a todos. Amén.